para que te piense y decida buscarte lo antes posible. El poder que activará este trabajo es creer en lo que haces de corazón. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Lo primero que tienes que tener a la mano es papel higiénico, como lo ves acá, y un rotulador de color rojo. Muy bien amigos, comencemos. Primero vamos a partir cinco cuadros de papel. Uno, dos, tres, cuatro y el quinto. Ahora vamos a doblar los cuadros que están en la orilla en dirección hacia el centro. De esta manera. A continuación vamos a poner el nombre de nuestro ser amado. En esta oportunidad yo pondré Sonia López. Sonia López. Luego lo vas a rodear con el número tres. Esto es muy importante, porque el tres es un número sagrado de gran poder, que se va a encargar de hacernos cumplir nuestro hechizo. Vas a colocar el número tres todas las veces que sea necesario. Asimismo, vas a hacer un pequeño círculo alrededor, por el lado de afuera. No importa si no nos queda bien, no te preocupes por eso. Porque con esto vamos a hacer que nuestro ser amado quede encerrado en nuestra vida, que ya no pueda salir, que regrese a su lugar de origen. El hechizo lo garantiza. A continuación, vamos a cerrar las otras dos hojas sobre lo que hemos escrito. Así. Para tener una pequeña almohadilla. A continuación, vamos a dibujar un cuadro. De esta manera. Como te dije anteriormente, no importa si no queda recto, si no queda bien. Eso es lo de menos. Al mundo espiritual no le importa lo bonito y la perfección. Le importa la intención del corazón. Ahora, adentro de este cuadro, vamos a poner nuestros deseos. Tú puedes escribir todos los deseos que tengas. Por ejemplo, puedo escribir, sueña conmigo. Sueña conmigo. Búscame. Búscame. Piénsame. Piénsame. Llámame. Llámame. Y aquí puedes escribir todos los deseos que tú quieras poner. Los que tú quieres que se conviertan en realidad. Vas a escribir todo lo que te salga del corazón. Recordemos que en esta clase de hechizos tenemos que estar en un momento a solas y enfocados. ¿En qué es lo que deseamos? Porque eso es lo que nos devolverá el universo. A continuación, vas a impregnar este papel con la energía que sale de tu corazón y te lo vas a poner en el lado izquierdo del pecho, a la altura del corazón, para que se impregne con ese tipo de energía. Así mismo, vas a hacer este tipo de movimientos circulares, para que el papel, la almohadía que hemos creado, absorba completamente los latidos del corazón, la energía, la electricidad, para que se cargue de nuestra esencia. Cuando ya lo hayas hecho, vamos a decir la siguiente oración. Dios mío, te pido que esta noche respondas a mis deseos y concedas mis peticiones, para que, y acá dirás el nombre de tu ser amado, me encuentre en la profundidad de sus sueños y decida buscarme por cualquier medio, llamada, mensaje o que se presente personalmente. Gracias, que así sea. Ahora, ¿qué haremos con nuestra hoja? La dejarás debajo de tu almohada por tres días y sus noches, y al pasar el tiempo, entierras esta hoja, ya sea en una maceta, jardín o campo, para que la energía regrese a la madre tierra. Si lo hiciste con mucho sentimiento, verás como tu persona especial soñará contigo. Muy bien, amigos, ya hemos terminado. Que Dios te bendiga y hasta pronto.